¡Ven a chabones! ¡Ven a chabones! ¡Dale con todo, eh! ¡Dale con todo, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy vengo con fuego del duro, ¿vale? Hace un par de días estamos grabando una cosita increíble para Takeover, que saldrá muy, muy, muy pronto. Así que os invito a seguir a Takeover en todas las redes y estar muy atentos, pero ¿Qué pasó? Estamos grabando esta cosita en una cancha callejera, guapísima tremenda, y yo, que en principio pues no tenía que jugar, no tenía que aparecer en cámara ni nada de eso, que ya veréis que no llevo zapatillas, no voy vestido de básquet, básicamente no estaba pensado no estaba preparado a nada de esto, ¿vale? Pero yo veo un balón, veo un partido y no soy capaz de no jugar. Entonces, me animé la gente de la cancha fue increíblemente simpática, o sea, de verdad que hacía tiempo que no me sentía tan guay tan cómodo en una cancha, ¿vale? Y me invitaron a jugar con ellos. Entonces, lo que pasó lo veréis a continuación. Hago rápido la intro porque quiero cortar el mínimo posible para que veáis lo bueno, lo malo, cómo se juega en la calle, sobre todo es una cosita que tenía pensada desde hace muchísimo tiempo, si me queréis ver jugar más en la calle con todos vosotros y sobre todo que lo suba al canal, no solo quiero que reventéis este vídeo a likes, sino que por supuesto, todos y todas os suscribáis ¿vale? Que estarle al botón de aquí abajo es gratis y ahora sí, vamos a ver qué pasó después de tanto tiempo, desde antes de de toda esta movida de la pandemia, no había jugado en una cancha callejera, así que dale va vamos a ver si aún tengo algo de básquet dentro de mí ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Sinceramente estábamos grabando una cosita increíble que se viene en takeover, donde yo no aparezco, yo no hago nada ¿vale? Yo solo estoy detrás de cámaras, pero por supuesto tiene mucha relación con el baloncesto y me he calentado entonces estamos en las pistas de la astronauta os quiero muy atentos a todos a los canales de takeover, pero hoy yo voy a jugar con la gente a la calle y vamos a ver cómo está esto del baloncesto, que hace tiempo que no lo toco venga, vamos allá, va dale con todo, eh dale con todo, eh como sea, Ari te queda a tope, eh como hasta ahora es que no, no, no ya no juego la revilla ¡Jaquetea eh! ¡Voy empresa! ¡Voy, voy, ya voy! ¡Ay si! ¡Dλεja la entrada! ¡Que bueno aquí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahora! ¡Una! ¡No, no! ¡Vale! ¡Uno, uno! ¡Cambio, cambio! ¡Ya va, ya va! ¡Bien, cabrero! ¡Bien! ¡Mira, pégate, dos, uno! ¡Tú ya! ¡Ale, nuestra, nuestra! ¡Cambio aquí! ¡Tú, Ale! ¡Estoy muy frío, eh! ¡Ale, cuidado! ¡Ale, no es abajo! ¡Mira, que buena! ¡Ale, mue, mue! ¡Ale! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira, específico! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira,орош! ¡Mira! ¡Mira, yapıyorsun! ¡Bueno, preco favors y daño! ¡Bien, buenas! ¡Mira! ¡Gracias, trabajo! Yo metiste dos. Darío una. Debrecha. ¡Segupeima! ¡Ago, hago! ¡Hostias! ¡Va aquí, va aquí! ¡Va! 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 ¡Ey, ¿cuántos? ¡Va, va, va! ¡Yo metí dos! ¡Mete uno y dos! ¡Fue uno y uno! ¡Fue uno y uno! ¡Tírame! ¡Tí, sí, con él! ¡Ves! 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 ¡Va! ¡No va! ¡No va! ¡Va! ¡Que no tire! ¡No me fallar, eh! ¡Va! 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 ¡Arriba ya! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Me estoy ahogando, tío! ¡Las carillas, loco! ¡No! ¡No! ¡Que ibas! ¡Las están paradas! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah, sí, pero faltó un punto ahí! ¡Ya, tallale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, así está! ¡Vamos, señor, eh! ¡Ahora sí, dale, ven, llega! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está! ¿Qué fue, qué fue? No, de nada, no. ¡Fuera! ¡Vamos, salí, salí, salí! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Veis? 7? 8, 6иях necesita la izquierda de Balvin vacío la zona de Balvin sonкие ¡No te asustan! ¡No! ¡No te asustan! ¡No vale! ¡Me saquen! ¡Me saquen! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con su win! ¡Joder! ¡Buena! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Yo! ¡Buen tiro! Y hasta aquí el vídeo, nos llevamos la victoria Parecía al final que nadie quería ganar Pero bueno, en resumen, fue un partido chulo Me lo pasé genial, así que 100% Si este vídeo tiene un montón de apoyo Voy a volver con más baloncesto en la calle Con más partidos así Y ahora os dejo con un bonus clip de un chico que quería jugar Pero justo nos íbamos Pero me pegó un mate en la cara tremendo Así que lo veis ahora, venga Dejad un like Suscribid si no lo estáis Activad la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos súper pronto ¡Chao! 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 ¡Chao!